¿Qué autonomía tiene un híbrido enchufable? Bueno, igual que tu teléfono móvil que cargas por la mañana y te dura todo el día con una carga, un híbrido enchufable puede recorrer hasta 75 kilómetros solo con la batería. Pero, a diferencia de tu teléfono, cuando un híbrido enchufable se queda sin carga, cambia el sistema híbrido. Y añade la potencia de la gasolina para cubrir fácilmente distancias más largas. Si existieran los teléfonos híbridos.